El exministro de Ambiente Roberto Dobles deberá descontar una pena de tres años de prisión por el delito de prevaricato. La jueza Mercedes Muñoz dictó la sentencia indicando que Dobles se basó en hechos falsos para favorecer el proyecto minero Crucitas en Cutris de San Carlos y otorgar la concesión a Industrias Infinito. Tenemos que el Ministerio Público acusa a los diferentes funcionarios de al menos tres delitos de prevaricato, bueno no solo el Ministerio Público sino también la Procuraduría General de la República. El primero de ellos está relacionado con la aprobación de la viabilidad ambiental del proyecto minero denominado Crucitas y sus modificaciones. También el segundo por la aprobación de una resolución que convalida un acto administrativo que la Sala Constitucional ya declaró nulo. Y por último la emisión de un decreto ejecutivo de conveniencia nacional. La fiscal de este polémico caso se mostró satisfecha ya que según ella para llevar a cabo ese proyecto no se realizaron estudios de acuerdo con la ley forestal. No hubo estudios de acuerdo a la ley forestal, no hubo ciertos requisitos que el ministro como jerarca de la institución debió haber analizado para declarar de conveniencia nacional e interés público un proyecto, un megaproyecto de esta naturaleza. Sin embargo los demás fundamentos de la sentencia se van a analizar cuando esa sea notificada integralmente por parte del Ministerio Público. El abogado del exministro Dobles no está de acuerdo con los criterios del tribunal y asegura que su defendido en aquel momento confió en los estudios técnicos y solamente firmó. Ni don Oscar Arias ni don Roberto debieron haber estado en este asunto. En este asunto la Sala Constitucional en una resolución 69-22 del 2010 apadrinó y aprobó todo lo que se hizo en el caso Cruzitas. Don Roberto lo que hace es firmar un decreto de conveniencia nacional. Me parece que en el caso de don Roberto por lo menos mi opinión es que la sentencia es equivocada y espero que él pueda revertirla en la vida de la apelación pero él tiene su representación legal correspondiente. La lectura total de la sentencia se hará el 25 de febrero. Este juicio inició el 8 de diciembre del año anterior. Los otros seis imputados de apellidos Spinoza, Cavallini, Lezama, Bosa, Cruz y Corrales quedaron libres de toda culpa.